policía asesinado en camino de cintura, en la tablada. Bueno, hay algunos detalles del hecho. Está Jean Libares haciendo una cobertura realmente muy complicada porque hubo un delincuente abatido y, por supuesto, todo lo que esto implica, ¿no? Atemoriza la zona. Jean, contanos dónde estás y por qué. ¿Por qué estás corrido de la escena del crimen? Exactamente, Marina. Estamos sobre la Ruta 4, a la vera de la Ruta 4. Como ustedes ya pueden percibir, detrás mío los monoblocks. Los monoblocks, conocidos del barrio La Tablada. Estamos muy cerca, para que ustedes se ubiquen, de la rotonda de La Tablada, a tan solo 100 metros. Estamos de la mano de enfrente. Ahora Fabio les va a mostrar el puente 18. En ese puente peatonal, que ustedes van a ver ahora en segundos nada más, allí estacionó en horas de la madrugada, te diría cerca de las 6 de la mañana, Cristian Emanuel Ferreira, de 33 años, oficial de la Policía de la Ciudad del año 2013, estacionó ahí porque su novia vive a la derecha de la pantalla, en estos monoblocks. Un barrio de los más picantes que tiene el partido de La Matanza. Imagínense ustedes que tenemos que trabajar de este lado, porque ya estuvieron medios hace minutos trabajando, y los familiares de uno de los delincuentes fallecidos, hay otros que están siendo intensamente buscados. Vos fijate la escena, ¿no? Los delincuentes son de este propio barrio, eran cuatro, le quisieron robar el auto a Cristian Ferreira. Se da cuenta, baja con su arma. Él recibió, Marina, según tengo el parte aquí, lo voy a acotejar con ustedes y con Gustavo, nueve impactos de bala. En ese interín, repele el ataque, hiere de muerte a Neyén García, de 18 años, este delincuente que marcaba Gustavo. Y yo no sé si lo perciben en la imagen, pero ustedes ven el puente peatonal, y el edificio que está detrás es el hospital Balestrini. Ahí ingresaron todos los heridos. Ahí ingresó fallecido el delincuente, para que ustedes tomen magnitud, es todo casi pegado, cercano, y Camino de Cintura. Y estamos a 150 metros de la rotonda de La Tablada, lo que divide Ciudad Vita de La Tablada. Es esta autovía, conocida históricamente como Camino de Cintura, es obviamente la Ruta 4. Bueno, esto pasó hace tan solo unas horas. Por eso la propia policía nos dijo, por el resguardo y por la seguridad de ustedes, no podemos garantizar que nadie los ataque, ni los familiares del delincuente, ni los propios... Miren cómo se vive, ¿no? Ni los propios delincuentes del barrio. Para que ustedes se entiendan, estamos de la mano de enfrente, por nuestra propia seguridad. Recién llegó una camioneta de la Guardia Urbana, aquí delante de los móviles de prensa. Bueno, esto es lo que pasó. Acaban de asesinar hace tan solo unas horas. Tremendo, ¿no? Nueve balazos recibió en este ataque. Eran cuatro delincuentes. Estacionaba a Cristian. Allí vive su novia, Liana. Él estaba radicado en Villa Luzuriaga, a 15 minutos de aquí de donde estamos trabajando. Todo en zona. Para que ustedes se entiendan, los delincuentes son del propio barrio, que es la novia de Cristian. Y bueno, este oficial ahora, que lamentablemente murió a causa de los múltiples impactos de bala, logró resistir el ataque y mató a uno de los delincuentes, como marcaba recién Gustavo, más temprano, Neyén García, de 18 años, que ya tenía múltiples antecedentes penales y que también es oriundo de aquí de uno de los barrios, te diría, más peligrosos que tiene el partido de La Matanza, que es los monoblocs de la tablada. Es impactante el relato que está haciendo Jean Libares, porque no solamente estamos cubriendo, bueno, el hecho trágico, acribillaron de nueve balazos a un policía de la ciudad. No solamente cubrimos esto, sino que por el hecho de que hay un delincuente abatido, de frondosísimo prontuario, nadie puede garantizar la integridad física de un cronista que está protegido solamente por su cámara y por su micrófono, Gustavo Carabajal, y la misma policía le sugiere correrse porque en la escena del crimen, en el lugar donde se produjo el tiroteo, la balacera y mataron a este policía, nadie puede garantizar su integridad física. A ver, estamos en el partido de La Matanza, Marina, ¿te acordás el año pasado cuando atacaron a Ignacio Gamonte? Ah, sí, claro. En el barrio Las Antenas. Sí, sí, sí. Estaba saliendo en el aire con nosotros. Bueno, a ver, este es el descontrol que se está viendo en el conurbano, porque esto es camino de cintura, lo marcaba Jean Libares recién. Camino de Cintura va desde Claypole, Florencio Varela, hasta San Isidro. A la altura de San Martín, Camino de Cintura y Ruta 8, mataron a un policía ayer, 12 horas antes, se llamaba Pedro Laresca. Voy a compartir la publicación que hizo la policía de la ciudad, que está de luto. Sí. Esta es en memoria de nuestro camarada, oficial mayor Cristian Manuel Ferreira Anáñez, que en paz descanse. Es lo que corresponde, es lo que corresponde. Pero la policía bonense no lo hace. Y bueno, pero está mal. ¿Y sabés otra cosa? 20 años llevaba, 10 años llevaba trabajando de policía Ferreira. Fue uno de los primeros egresados de la escuela de cadete de la policía metropolitana. Claro. Él había egresado en 2013. Era padre de dos hijos, este muchacho. Y me siguen mandando mensajes del descontrol que es el conurbano. Bueno, 12 horas antes mataron a Pedro Laresca, un efectivo de la policía guanarense. La semana pasada mataron a Matías Molina, otro efectivo de la policía guanarense en La Cava, en la zona de Bécar. Había ido a responder un llamado 911 por una balacera también, entre vecinos. Ayer en Florencio Varela, me acota acá el abogado Carlos Guillermo Diegues, un policía mató a dos delincuentes que entraron a robar en un supermercado chino. Cuando dijiste lo de La Cava en San Isidro, me acordé inmediatamente, no sé, hice así una asociación rápida, era Garrido, el oficial al que le pusieron el nombre de la calle allí. Pero eso fue en el centro de San Isidro. En el centro de San Isidro, cerca del mástil, ¿no? Exactamente. Claro. Habían asaltado un negocio, Garrido va a ese negocio, era un negocio de ropa y ahí lo matan. Pero eso fue en 2008, 2009. Los delincuentes eran de Puerta 8, los que mataron a Garrido. Los detuvieron porque habían encontrado la SUBE y el recorrido del colectivo 237. Pero en este caso, donde está ahora Jan, la policía no te puede garantizar la seguridad y se tiene que correr en el lugar derecho. No nos podemos resignar a eso, la verdad. Pero es el mismo cambio de cintura. Es la única función del Estado, o una de las pocas, que no hay discusión que es absolutamente indelegable, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza física. Pero si no le garantiza la seguridad a Jan, la policía, ¿quién? Está su suerte. Bueno, Jan, la verdad, te agradecemos la cobertura y no sé con qué querés errar desde allá. No, lo más importante es esto, lo que marcaba Gustavo, los episodios de violencia, la inseguridad, este policía, como marcaba recién el comunicado, para que lo entiendan de nuevo. Estamos sobre la ruta 4, allí está la rotonda de la tablada. A espaldas de la Cámara, el viejo histórico cuartel, donde fue el levantamiento de los 90, para que la gente se grafique donde estamos trabajando. Y a tan solo, si sigo por Camino de Cintura, 5 minutos, máximo 10, la oficina de Sergio Berni. El clásico destacamento de Puente 12. Queda el Camino de Cintura y Puente 12. Claro, vos estás a la altura del 18. Y de aquí lo veo el Puente 12. Exacto, para que entiendan el contexto, a pocos kilómetros funciona una de las oficinas más grandes y una de las escuelas más grandes de la policía bonaerense. Bueno, en este contexto se vive con esta violencia aquí en La Matanza. Gracias.